Bonita, mi hija. 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 A mi hija. Que ya no la regresó. Aquí está mi niña. Ya, ya la checaron ayer. Dijeron que estaba muy bien. Que la habían encontrado para el Estado de México. Que andaba solita la niña. Gracias a Dios no me le pasó nada. ¿Verdad? Que andaba en unas calles. Y andaba solita la gente. Nada más ir a recoger esos papeles. Y registrarla. Porque como no la hemos registrado, la íbamos a registrar. Pero pues, vamos viendo que no la arrabataron. Ya no podíamos hacer nada.